Nos encanta tenerla acá porque es activista, es comunicadora, es actriz, es una divina. Nos encanta tenerte acá, José. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tu historia, vamos a los inicios, porque no sos de Montevideo. No, para nada. Empezaste a estudiar y en el año 2006 te venís acá. ¿A hacer qué? En realidad a cumplir sueños, a cumplir desafíos. ¿Qué la tenías? Tenía 21 años. Hace poco los había cumplido y me vine, como mucha gente, con las dos manos atrás, porque ni siquiera con una adelante. Yo tenía las dos manos atrás en aquel momento. Y fue como un proceso bastante complejo, pero que me hizo crecer un montón también. Si no, yo creo que no sería la calidad de persona que soy hoy, si no hubiera pasado por todas esas vicisitudes, por así decirlo. Vicisitudes, pero dentro, leíamos tu historia, esto de irse a los 21 años a perseguir un sueño porque vos quisiste, no es la normalidad en las historias de las mujeres trans que conocemos. No, no es no. No, en realidad hacía falta mucho coraje en aquel tiempo para eso. Estamos hablando del año 2006, ¿no? Este país recién ni siquiera había comenzado a hablar de nosotras en aquel entonces y no teníamos nada, ningún derecho. Ni siquiera el derecho mínimo básico que tiene cualquier ser humano, que es el derecho al nombre. Ni siquiera un nombre podemos tener. Entonces, creo que era muy complejo en aquel tiempo animarse a... Y de hecho, me fue bastante mal, ¿no? O sea, en ese momento. Luego la vida está... ¿En qué cosas? ¿Por qué decís que te fue mal? Porque me cerraron todas las puertas, porque tuve que golpear muchas puertas, porque ni siquiera tuve como estudiante la posibilidad de ser alojada en un centro de estudiantes, porque era travesti, porque no me alquilaban, porque se me hizo difícil hasta la inscripción en la facultad, se me hizo muy difícil ser la única travesti en la facultad en aquel momento, y eso es mucha soledad. Habla de un proceso de mucha soledad y de sentirte única y muy aislada también. Y por eso creo que también fue bastante complejo en ese sentido y difícil de transitar, sobre todo. Y por eso también uno se fortalece a partir de esos procesos, porque, bueno, no te queda otra que apechugar si realmente querés llegar. Y también dejar un poco en claro que en realidad nos cuesta como el doble y el triple que el resto de las personas. Y que no debería de ser así, pero lo es. Y que eso deja como determinadas huellas también en una, primero, determinadas heridas en una, pero también te enseña, te fortalece. Porque no aceptás noes. Y estuve llena de noes, de muchas puertas cerradas. No sé, por poner un ejemplo, cuando me fui de la pieza que alquilé, porque yo, bueno, como dije, cuando golpeé puertas, había coordinado con una señora que tenía media cuadra de facultad. Estamos hablando de la Exilicom, ¿no? Pedro Gustamante y Lili Zamón, que estaba ubicada ahí antes. Y yo, por teléfono, había coordinado con una señora una entrevista para poder alquilar una piecita en su casa. Y cuando fui, me pidió el documento. Y obviamente nosotras no teníamos documento en aquel momento. Teníamos un documento que tenía un nombre que no era el propio nuestro, no era el que reflejaba nuestra identidad. Entonces la señora me mira y me dice, no, no puedo. ¿Y por qué? Le dije yo. Yo tenía 21 años, aparte. Dice, no, porque la gente que tengo acá alojada es toda gente mayor y no lo va a entender. Y claro, yo no tenía como posibilidad de discutirle, porque tampoco tenía tantas herramientas en aquel momento. Las fui desarrollando mucho después, ¿no? Y después, en otra oportunidad, después que pude alquilar, que una señora me alquiló una pieza afuera de su casa, en el barrio Villa Española, el querido Villa Española, que años después volví a ese barrio. Al tiempo yo me voy de esa pieza, porque una noche me siguieron, me amenazaron de muerte. Yo salí de la facultad de noche, porque yo elegí estudiar de noche, porque nunca me gustó madrugar, obviamente. Entonces llegaba a 10, 11 de la noche de facultad y me siguieron unos pibes una noche y me amenazaron que si no me iba del barrio. Me dijeron así nomás, si no te vas del barrio puto, te vamos a matar. Y me tuve que ir. Tuve que buscarme otro lugar para irme. Entonces agarré, yo me vine sin nada, como les dije anteriormente. Me vine con una garrafa de tres kilos, una cuchara, un tenedor, un cuchillo y una ollita. Y un colchón de enrollar chiquitito y finito. Entonces agarro esas cosas, me voy del locutorio. Bueno, en aquel tiempo yo no tenía, tenía celular, pero era el C-115, ¿no? No había Whatsapp, no había nada. O por lo menos no lo teníamos en ese momento. Y llamo del locutorio y encontré un aviso por calle Comercio, me acuerdo. También era una pensión de inclinato. Y cuando voy, con mis cosas encima, ¿no? Me pasa la misma situación. El señor me dijo que no me alquilaba la pieza. Por teléfono me había dicho que sí, pero cuando me ve en persona me dijo que no. Porque no quería tener problemas con la policía. Y yo, claro, era muy chica y le dije, pero señor, yo no tengo antecedentes. Yo le estoy diciendo que soy estudiante, que yo necesito un lugar para quedarme. Y no hubo manera. Me negó el lugar y ahí me tuve que ir al locutorio nuevamente con todas mis cositas encima. Seguir llamando hasta que encontré un lugar en una pensión en el centro. Ese mismo día, porque ese mismo día yo dormía en calle. Esas son las experiencias que hemos tenido nosotros. Porque aparte tu deseo era estudiar. Estamos hablando de que lo que buscabas era un lugar para dormir. Exacto. Oportunidades. Eso es lo que necesitamos. Oportunidades. La gente no tiene idea. La gente ni se imagina. Bueno, capaz que sí porque lo hacen, pero es inimaginable este tipo de deseos. Que no lo vive, no lo imagina. Pero aparte nosotros mismos que te traemos por todos tus logros, porque son muchos. Y creo que podríamos traerte por todas esas cosas que pasaste. Esas se venían a ser las centrales, ¿no? Exacto. En eso sos una reina y en eso sos orgullo para cualquier persona, ¿no? De derribar todos esos no. De género. Pero ese horizonte que traspasaste de recibirte también nos llena de emoción, de orgullo, de admiración, de genuina admiración. Porque está sin conocer todas estas cosas, ¿no? Solamente por estadísticas ya te admirábamos. Porque sos la primera mujer en ser egresada como licenciada. La primera travesti trans, sí. En esa disciplina soy la primera. Hay otras en otras disciplinas. Por suerte todas somos las primeras en nuestra disciplina. Y ojalá vengan muchas más después de nosotras. Porque creo que esa es la idea también, ¿no? Y por supuesto que soy una voz colectiva y que vengo desde ese lugar. Y yo no puedo no nombrarme sin nombrar a las mías. O sea, sin decir, bueno, yo vengo de estos lugares también. Pero es difícil, es difícil para este tipo de población a veces terminar el liceo. Sí. Entonces, mucho menos acceder a un estudio terciario. Exacto. Digo ejemplo para todos en un montón de cosas. Porque uno, al tener otras realidades, la lleva muchísimo más fácil. Sí. Sin darse cuenta. Muchísimo más fácil. Pero vos dejaste tres veces la facultad. Sí. Y volviste. O sea, lo importante es volviste tres veces. Que uno, con otras posibilidades, capaz que ni siquiera hubiera vuelto la primera. Exacto. Es que era mi deseo, era mi sueño. ¿Y por qué dejabas? Porque era puta en aquel entonces. Claro. A ejercir el trabajo sexual no me quedaba otra. Porque de todas esas veces que me cerraron las puertas, la vida me llevó hacia donde lo llevo siempre. A ejercer el trabajo sexual. Entonces, yo estuve muchos años ejerciendo el trabajo sexual y no hay coherencia, no hay diálogo entre ejercer el trabajo sexual y estar en el lugar de privilegio como lo es una facultad donde la gente se hace la paja teóricamente. Hablando mal y pronto, ¿no? Porque ¿a qué vamos a una facultad? Adquirir conocimiento, pero también a teorizar. Y la teoría muchas veces no tiene diálogo con la realidad o está muy distante de la realidad. Y cuando la realidad es cruda y no dialoga con ese lugar de privilegio, necesariamente terminás siendo expulsada o terminás dejando. Entonces, en tres veces tuve que abandonar porque no podía solventarme, porque me era muy difícil llegar a la facultad, pagarme el boleto, pagar las fotocopias, comer, pagarme el techo. Entonces, al no dialogar esos espacios, tenés que dejarlos. Pero después me volvía la necesidad. Y la hipocresía de que capaz que ejerciendo el trabajo sexual, mucha de la gente que de repente te contrataba, de repente era la gente que también tiene que ver con esos no que aparecen, ¿no? Esa hipocresía. Sí, totalmente. Vivimos en un doble discurso constante. Vivimos en una sociedad que es profundamente hipócrita y profundamente seguimos siendo profundamente conservadores y conservadoras. No solamente acá en la capital. Esto se profundiza mucho más en los interiores del país. Yo vengo del interior, fui en Semana Este, me fui al interior. Fui a Paisandú a participar de las actividades de la Marcha de la Diversidad en Paisandú, a juntarme con organizaciones sociales de allá. Ahora marché y se observa esa lejanía y esa vergüenza por parte de la gente de no acompañar estas luchas. Por ejemplo, vamos caminando por la calle central, íbamos 200, 300 personas, nada. Un número importante igual para el interior, ¿no? Pero era muy poca gente. Y las organizaciones sociales de allá meten un power, meten una fuerza, meten un trabajo a pulmón, ¿no? Y un horario. Como lo hacemos todas nosotras porque mi trabajo también es un horario. A mí no me pagan por estar acá. Yo después de acá me voy a hacer ocho horas de trabajo. Y esa es mi fuente de ingreso. No es ir a la tele mi fuente de ingreso. Ni tener un cargo. Porque no tengo un cargo. El cargo que tengo lo gané por concurso. Lo trabajé yo. O sea, lo concursé y me lo gané yo con esta espaldita, con este lomito. Pero por eso también tengo la libertad de hablar porque yo no le debo nada a nadie, por suerte. Y todo lo que he logrado, lo he logrado por mí misma. A men de que reconozco las oportunidades también, ¿no? Porque si nosotras no hubiéramos trabajado durante los 15 años de gobierno progresista en este país. Y no hubiéramos tenido el diálogo que tuvimos. No hubiéramos avanzado en la política pública, en la normativa que tenemos. Eso hay que reconocerlo, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Pero no como un regalo. Porque hablamos de derechos. No, tal cual. Y tu trabajo de hoy por hoy también te permite estar en ese lugar, de repente, de abrir alguna puerta. Exactamente. Esa es la idea. Y eso es mi cometido también, ¿no? Por eso también me considero una voz colectiva. Y trato de no hablar nunca en primera persona, sino de hablar conectivamente porque somos muchas nosotras. Contanos, contanos tu trabajo de hoy por hoy. ¿Qué tiene que ver con eso de tu recorrido? Tiene que ver con nada, poner mi voz, que mi voz no es personal, es colectiva. Tiene que ver con escuchar a otras, construir conjuntamente con otras, escucharnos sobre todo, acompañarnos. Tiene que ver con recibir casos y situaciones. O sea, porque el Estado hoy está como bastante ausente en el tema de la atención personalizada, ¿no? Digo, hablo del Estado nacional, ¿no? El Estado como organización nacional. No estoy hablando de lo que son las intendencias. Está bastante ausente lo que es la escucha, el acompañamiento, lo que es llevar caso a caso. Y a mí como referente me llegan casos todo el tiempo. Casos de agresión, casos de violencia. A ver, yo te digo, un adolescente de 15, 16 años que tiene que cortar el vínculo familiar porque en su casa no la aceptan su suponción, ¿a dónde puede recurrir? Porque ya que estamos... Sí, en realidad hay equipos que tienen... O sea, están los equipos institucionales que tienen que dar respuesta. Que muchas veces no dan respuesta o muchas veces están como obsoletos en algunas cuestiones. Y en estas cuestiones en particular falta muchísimo todavía porque los equipos todavía no han incorporado esta cuestión como la institucionalidad no la ha incorporado. Entonces cuando les llega un caso la gente corre, entra en pánico. Porque claro, no hay capacidad institucional formada y capacitada para atender estas situaciones que son situaciones que le suceden a cualquier otra persona. Independientemente de la identidad de género, independientemente de tu orientación sexual, sigue siendo una persona la que está ahí. Y la gente entra en pánico porque no sabe cómo tratarla, cómo llamarla, dónde ponerla, con quién hablar. Y esas son las cuestiones que tenemos que transformar y derribar, ¿no? De que en realidad estamos hablando de una persona, independientemente de su identidad. Tratala como una persona. No tenés que cuchillar con el resto a ver cómo hacemos y cómo la llamamos y cómo su aspecto... Y bueno, si es una travesti y tiene barba, ¿serás mujer? ¿Le tendremos que decir a ella? Esas cuestiones que decís, no puede ser. Todas las cosas que has conseguido, todos tus horizontes han sido base a proyectos, a ponerte desafíos, no en deseos, en desear algo solamente. Pero el domingo es tu cumpleaños. Sí. Es tu cumpleaños. Y estamos en estos últimos 30 segundos que nos queda de conversación, que agradecemos mucho, es un honor que estés acá con nosotros. Está bien. Nos gustaría que nos dijeras, bueno, ¿cuál es tu horizonte, tu próximo sueño, o sea, dónde querés llegar con todo eso que sos y todo eso que construiste? Y yo, la verdad, no lo tengo tan claro, pero sí. Porque una vez es un montón de cosas. En realidad soy consciente del camino que he transitado y quiero seguir en ese camino de seguir construyendo todo esto que vengo construyendo. Creo que ese es mi horizonte. No tengo como grandes aspiraciones, porque en realidad yo creo que ya me demostré todo a mí misma, que en realidad es conmigo misma, nunca lo hice para el resto. O sea, todo esto es conmigo misma para derribar. Miedos y cuestiones que me fueron implantadas. Y creo que cuando una logra salvarse a una misma es cuando realmente se tiene que sentir bien. Y creo que siento que lo he logrado conmigo misma principalmente, porque las barreras son, además de que te vienen de afuera los obstáculos y los noes y las violencias, también te hacen creer en un momento que sos vos el problema. Y yo creo que habiéndome salvado a mí misma, dándome cuenta que el problema no estaba dentro mío, sino que estaba afuera, yo ya lo logré, ya está. Divino. Y que puedas tender manos. Muchas gracias. Exacto, gracias. Y buena actriz, ¿eh? Y buena actriz esta mujer. Buena actriz. Señoras y señores, yo la sabandolo se puede quedar.